Ahora vamos al motivo por el que estamos aquí, que es para presentar a un nuevo jugador del club. Este jugador se llama Juan Daniel Ramos, es portero y es un futbolista que viene de jugar este último año, firmó en el Real Jaén, estuvo cedido en el mercado de invierno, en el Fuente de Canto, y al acabar la temporada como acabó, ya ha quedado totalmente libre. Ha terminado su contrato el 30 de junio con el Real Jaén y se incorpora con nosotros, con el Club Deportivo Laurino, donde nosotros le damos la bienvenida, estamos muy contentos de que esté él con nosotros. Quiero también resaltar que él ha rechazado algunas ofertas de fuera de Málaga por estar aquí, está muy ilusionado. Yo, por mi parte, es un portero con proyección, un portero con muy buena talla, con muy buenas condiciones, y por nosotros es un placer que esté aquí y muy contento de que él haga un buen año aquí, se pueda proyectar y que la afición y todos nosotros podamos disfrutar de él. Así que, bienvenido. Pues muchas gracias a todos por asistir. Quería dar las gracias al Club y a Antonio por insistir en mí y, bueno, con muchas ganas ya de empezar porque íbamos ya un tiempo paradito. Bueno, pues el Laurino es un club histórico en Málaga y, hablando con él, me contó el proyecto, lo que podía yo aportar al equipo y no me lo pensé mucho. Bueno, pues he jugado aquí varios partidos, tanto en cadetes, juveniles, en tercera división, y me gustó mucho el campo, el ambiente y con muchas ganas de pisar mi querfijones. Pues soy un portero, como le dices, joven, mido 1'91 y también soy un portero con buena envergadura y me gusta también mucho jugar con los pies y en el juego aéreo suelo ir bien. Y, como te he comentado, he jugado varios partidos aquí y se animan mucho, tienen una grada animación y van a estar siempre ahí apoyando al equipo. Un aplauso.